Como estábamos diciendo por ahí, como decía Carlos, la lucha sigue, como dice el otro. Y esta canción la compuso con motivo de celebrar todos los meses, los domingos sin prisa, ¿vale? Y entonces, bueno, los que no lo sepáis, el domingos sin prisa es un mercado que intenta poner en marcha una moneda social, que no es el euro, sino el osero, por forma de rebelión, más sutil, más complicada y más anticapitalista, si se puede. En fin, intento. No queremos engaños y nos gusta sufrir. Es por eso que algunos vamos a seguir generando razones, rellenando ilusión, compartiendo las dudas y otra dirección. Con los errores que habrán, nos los comemos juntos, muchos ojos de más, las soluciones que empiezan por saber estar. Sin prisa, cuando el mínimo es mucho y mucha la soledad, en los tiempos oscuros saca tu bondad. Porque es tan importante el derecho a vivir cuando el tiempo te mata y pasa por aquí. Si el espacio es real, es un pequeño punto donde la calidad depende solo de nuestras ganas de probar. De cada uno. Si el espacio es real, es un pequeño punto donde la calidad depende solo de nuestras ganas de probar. Si el espacio es real, es un pequeño punto donde la calidad depende solo de nuestras ganas de probar. Si el espacio es real, es un pequeño punto donde la calidad depende solo de nuestras ganas de probar. Y durará lo que duremos, y será lo que deseamos. Que haya buenas vibraciones, y es un comienzo de algo, de un algo mejor. Oh, 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 oh. Y durará todo engaños y que aburre sufrir. Te ofrecemos descanso. Pasa por aquí. Pasa por aquí. ¡Gracias por ver el video! Financial Timos James McSosach, uno de los redactores estrella de la prestigiosa revista Financial Timos, ha puesto a España en el número 1 del ranking de los chorizos más ricos del mundo. El chorizo, embutido originario y típico de la península ibérica, se extendió hace siglos a América Latina dando lugar a marcas célebres como chorizos Menem, embutido Fujimori, etc. ¿Las marcas de chorizo más valoradas de España? Pues son estas. Casa Bárcenas, Campalao, Rajoy, etiqueta negra, el que va dentro de un sobre. Chorizos Urdangarín, chorizos Zaplana, los que los metes en la salsa política y se forran. Y un largo etcétera de chorizos de producción más artesanal elaborados en ciudades pequeñas y medianas en nuestra geografía. Todos ellos han conseguido facturar una cantidad nada despreciable relativamente poco a tiempo. Chorizos Urdangarín, chorizos de fomento actuales de producción más que los mayores cumple life pointius. Y será lo que deseamos que haya buenas vibraciones. Y es un comienzo de algo, de un algo mejor. Si andas harto de engaños y te aburre sufrir, te ofrecemos descanso, pasa por aquí. ¡Gracias!